La conocí una mañana para una fiesta de enero, no se noviamos en marzo, el compromiso en serio, el matrimonio fue en mayo, porque el amor es un festejo, y nos han pasado los años como si fuera el primero. Cada día decido escribir mi historia como si fuera una canción de Carlos, alegre, divertida y con unas notas de sencillez, cada día busco enamorarme más de mi vida, de mi trabajo, de mi familia y de mis amigos, siempre con una sorpresa.